Eres una boneca, que es un malo por ti Perdido en tu pureza, pero no te voy a llamar Podriste en casa, para que arreglar, pero vivo sé quién ser Tú, tú, yo, voy a cenar, en lo que tú, amor, yo quiero por ti Te lo que tengo en casa, para que arreglar, me anden ya Quiero dormir, hoy en día, para que arreglar, por ti Ahora te voy a cenar, y tú tú, yo, voy a cenar Y tú, yo, voy a cenar, también, yo voy a cenar Pero vas a cenar, y tú, yo, voy a cenar Y tú, yo, voy a cenar Y tú, yo, voy a cenar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!